El antiguo Teitel Onlineswildingen 33 Thomas Strait es un rascacielos de 167,5 metros en el distrito de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos. Se encuentra en el lado este de Church Strait entre Thomas y Bort Strait, en el Civic Center de Nueva York. El edificio es un ejemplo extremo de arquitectura brutalista, sin ventanas y con una fachada de losa plana de hormigón. El edificio es una central telefónica que contenía tres grandes conmutadores de clase 4, utilizados para telefonía de larga distancia, dos propiedad de AT&T y uno anteriormente propiedad de Verizon, dado de baja en 2009. También contiene una serie de conmutadores utilizados para los servicios de operadores de intercambio local competitivo, CLEC, pero no es utilizado para los servicios de operadores de intercambio local incumbente, ILEC, y no es una oficina central. El código CLLI para esta instalación es Nigniwa. El Loneliness Building fue diseñado por el arquitecto John Karl Barnettke y construido en 1974. A medida que se construyó para albergar equipos de conmutación telefónica, la altura media-baja es de 5,5 metros, considerablemente alta. Las plantas también son inusualmente fuertes, diseñadas para aguantar una presión de 10 a 15 kilopascales. Las paredes exteriores son paneles prefabricados de hormigón con caras de granito sueco tratadas con una llama. Hay seis grandes protuberancias desde la base rectangular, que casan con los conductos de aire, las escaleras y los ascensores. Hay una serie de grandes conductos de ventilación que sobresalen en las plantas 10 y 29. William H. Vitte afirmó que cuenta con la pared lisa más alta del mundo. Comillas.